Cada 20 de junio recordamos al creador de nuestra bandera, a Manuel Belgrano. Él nació en 1770. Su mamá se llamaba María, su papá Domingo y tenía muchos hermanos. Su nombre completo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Su familia era una de las familias más ricas de Buenos Aires. Asistió a la primaria en un convento y a la secundaria a un colegio llamado San Carlos. Pero sus estudios universitarios los realizó en Europa, para lo que tuvo que viajar en barco porque queda muy lejos. Allí estudió Derecho e Idiomas y, convertido en un abogado, volvió a Buenos Aires como funcionario de la Corona. Ahí fue donde participó de las invasiones inglesias defendiendo a nuestra patria. Defendiendo este ideal de libertad que pronto se acercaba, participó del primer gobierno patrio en 1810 y también formó parte del ejército. Y también lo dirigió. Por eso, en el año 1812, creyó necesario la creación de una bandera que nos identifique. Y a orillas del río Paraná, inspirado. Algunos dicen en la escarapela, otros dicen que se inspiró en los colores de nuestro cielo. Y otros dicen que él era muy devoto de la Virgencita y se inspiró en los colores de su manto. Así, con nuestra banderita, recorrió todo el país participando de batallas, defendiendo a nuestra patria y luchando por la independencia. Tuvo ideas muy importantes. Él quería que la escuela sea gratis para todos. Y además, que las niñas también tuvieran derecho a estudiar. Porque en ese entonces, solo los varones podían ir a la escuela. Le gustaba leer mucho, dirigió un periódico. Y muchos historiadores hoy escriben sobre su obra. Y todo lo importante que él hizo por nuestro país. Por eso, muchos colegios llevan su nombre. Algunas calles llevan su nombre. Pero principalmente, hay un monumento muy importante, acá cerquita, en Rosario, dedicado a la bandera y a su obra. A la obra de Manuel Belgrano. Que muchos lo llamaron el padre de la patria. Manuel Belgrano fallece en 1820. Muere en la miseria. Y así, cada año recordamos su obra.